...de saltarse entre los gladiadores y es cuando se llevan bien o se llevan mal. ¿Por qué saltan? ¿Están calentando el cuerpito? ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Diga. Una gladiadora del equipo amarillo se refería a una competidora del equipo rojo. Isamar decía que Annalie era una mala persona. Esto tendrá que ver con las declaraciones de Annalie. Ella hace algunos días argumentaba que Isamar perdió porque Barimia se lo había pedido. Está todo eso en este doco, aquí, en calle 7 Ultra. Decirle a Barimia que compita, que no porque Isamar le haya dicho que pierda por ella, que deje de competir, que la que me cita tiene que defenderla a ella misma. Ya Isamar siendo nueva ya está comenzando con malas mañas. Por ejemplo, ¿qué atribuye las declaraciones de Annalie? Es nueva y ya está con malas mañas. Yo no la mandé a estar enamorando en vez de concentrarse en competencias. La verdad, Annalie es una mala persona, tiene mucha maldad en el corazón. Yo nunca le hice nada a Annalie. A Annalie todas las personas la conocen, saben cómo es. Así que yo no me voy a preocupar por lo que diga ella. Habla de cuidar tu reputación. Ella tiene la reputación más rayada que un cuerno de kinder. Así que la dejo ahí si ella quiere seguir hablando de mí, que lo siga haciendo. Pero él le diría que se busque a otro con quien hacer su show barato. Nadie va a defender en una nominación la camiseta de otro solamente porque vengas y le digas o te hagas la pobrecita. Y si ella espera o quiere causar pena a otras personas para que la salgan, lo siento mucho. Estás en calle 7. La verdad, a mí me refala lo que me diga. No necesito responderla al vivo ni nada porque tranquilamente las personas saben que ella es esañosa, mala, tiene mucha maldad en el corazón. La verdad, es la peor persona que puedo haber conocido aquí en calle 7 porque nunca había conocido a una chica que sea tan mala como ella. Tan mala como ella. Por ejemplo, que la has conocido ya durante este poco tiempo. ¿No la quieres cerca? No, porque ¿para qué voy a creer en una persona que es tan negativa y tiene mucha maldad en el corazón cerca a mí? Y ella siempre va a atacar a las personas que piensan que no se sabe defender. Pero yo creo que cada persona tiene su límite y yo llegué al mío. Yo no la quiero analizar cerca de mí en el programa ni aquí ni afuera ni en ningún lugar porque una persona que yo no la necesito al lado mío. Pero cuando ella se propone de hacer mal a alguien, lo hace. Y eso no lo hace una persona que tenga un buen corazón, sino lo hace una persona que es mala. Y ella lo es. Cada alguien es una mala persona, tiene mucha maldad en el corazón. Muy molista Isamar luego de escuchar las declaraciones de Agalí. Ella dice que usted no es una buena persona, que tiene sentimientos muy malos en su corazón. ¿Realmente qué es lo que el público debe saber? ¿Qué pasa entre ustedes? Bueno, me dicen mala por haber dicho la verdad. La verdad simplemente lo dije y Varinia está de testigo. Entonces a mí no me gusta que la gente comience a competir con malas mañas. Simplemente eso. No me importa si sos buena o mala persona, con esas cosas no vas a ganar ninguna competencia. Le hiciste quedar mal a Mariela diciendo que por su culpa de ella, por la culpa de ella porque te prestó unos guantes, perdiste la competencia. O sea, perdiste la competencia con guantes o sin guantes porque sos una competidora de una sola pasada. Simplemente eso. ¿A qué se refiere que es de una sola pasada? ¿No tiene resistencia? No, todos creían que Isamara era una excelente gladiadora. Yo estoy basándome netamente en competencia para informar, ¿no? Todos decían que era excelente gladiadora, pero siempre hace una pasada muy bien, pero después ya no más. Entonces ahí está una gladiadora de una sola pasada y después agarra y pone excusa de que se lesionó, de que le están jugando sucio, de que le dan herramientas para que pierda, cosas así. Entonces, eso es lo que pasa con Isamara, ¿no? Viene y quiere quedar bien acá en delante de cámaras hablando de, no sé, de cosas del corazón y cosas así. Cuando en realidad la verdad es otra detrás de cámara, Isamara. ¿A qué se refiere con estas palabras, Anali? Le dice que no le gustan que los gladiadores nuevos aprendan malas mañas. ¿A qué malas mañas se refiere? La verdad es lo que diga Anali, me da igual. Yo sé de mi capacidad. Yo sé que ella, la primera, nunca pasó alta tensión. Esa vez fue la primera vez que yo la hice y la pasé. Dice que muchas todavía ni siquiera la hacen. Y nada, como dije, lo que diga Anali, me da igual, me va, me viene. Y yo nunca la culpé a Mariela de que por su culpa perdí. Yo simplemente me preguntaron quién me dio los guantes y yo dije que fue Mariela. Así que ojalá hablaras la verdad, pero lo que me enoja es que decís mentiras. Y no te voy a responder nada más porque las personas solas se dan cuenta de los sañosas y malas que son. Se dice también, Isamar, que los gladiadores antiguos tienen temor de que los gladiadores nuevos se alcancen un nivel que los pueda llegar a perjudicar. ¿Usted cree que tiene esto que ver con lo que dice Anali? Por ejemplo, la vez que pasaba con Hiroshi, que lo veíamos competir, que por temor se había cambiado el short mojado y todo el dilema que pasó con este tema. Bueno, es evidente el miedo que tienen. Por ejemplo, cuando yo competí con Anali, por lo que me ganó fue por poco. Y la verdad no entiendo qué me dice aquí, que no venga a enamorar. Si eres la primera teniendo novio, lo conociste aquí, así que no entiendo qué me decís. Anali, ¿qué puede decir usted al respecto? ¿Los antiguos tienen miedo a que los nuevos se superen? La verdad que no. Nosotros sabemos de la capacidad que tenemos. La gran diferencia es que nosotros hemos querido ayudar a los nuevos. En su momento sí hubo algunas disputas contra ellos. Pero en su momento también le hemos intentado ayudar, pero ellos son unos malagradecidos. Como lo vemos, Isamar fue una malagradecida con Mariela, porque por querer ayudarle, incluso la estaba queriendo hacer quedar mal. Yo no dije mentiras. Yo dije que lo que Barini confirmó, digamos. Yo no dije mentiras. Simplemente hablé de competencia. Y no vamos a hablar de mi relación, porque yo no lloré por Jan estando un mes enamorada. Bien. Nos quedamos entonces con las declaraciones sobre la competencia. Por un lado, Isamar sí cree que los antiguos tienen miedo, mientras que los antiguos conocen su nivel. Y dicen que temor no tienen alguno. Pero esto siempre se define en competencia.